Previo, Paola. Buongiorno, benvenuto, Previo. Buongiorno, ¿cómo estás? Buenos días, Madrid. Bueno, y tú sabes lo contento que estoy, porque, mira, de todos los ministros y ministras que tenemos, pues más demandado últimamente, por lo menos, por mis amigos actores, actrices, etc., y cantantes, pero todo el mundo de la cultura y deporte, es el ministro de Cultura y Deporte. Buenos días, José Manuel Rodríguez Uribe. ¿Cómo está? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Piacheres. Un piacheres. Bueno, ministro, la pandemia ha derrumbado nuestra salud, nuestra economía, y la cultura y el deporte son otros sectores muy afectados. A mí me gustaría parir directamente al grano, saber cuánto le toca a la cultura de estos fondos europeos, cuánto dinero se podrá destinar a la cultura. Bueno, empecemos por el principio. 2020 ha sido un año durísimo para la cultura y para el deporte. Es verdad que para todos los sectores dependientes del público, y ahí hicimos un esfuerzo grande con el decreto de 5 de mayo. La cultura fue el primer sector que el gobierno decidió apoyar de forma específica después de las medidas generales. ¿Con cuánto dinero? 80 millones directos y 800 millones en créditos blandos, en liquidez, también con incentivos fiscales, y con una medida que estaba demandada por el sector, por los actores y por las actrices, por las bailarines, los bailarines, en definitiva por los artistas de espectáculos públicos, que era el subsidio por desempleo para este colectivo, que no lo tenían. Conseguimos implementarlo el 5 de mayo, lo hemos ido prorrogando, lo hemos extendido a los técnicos, también a los trabajadores de la tauromaquia, es decir, hemos hecho una red social de protección de los más vulnerables. Y efectivamente ahora tenemos aprobados unos presupuestos generales del Estado y unos planes de recuperación, que suponen en definitiva que la cultura, por primera vez en la historia, después de una crisis o con una crisis grave como la que tenemos, no es la pagana de la crisis, no desciende en las partidas, en los créditos, sino que sube casi un 38%. En relación con los planes que me preguntabas, pues tenemos el 1,1 de esos 72.000 millones, que es casi... 900 millones... No, no, 900 millones más o menos. Ah, bueno. 200 millones que hemos organizado en tres tercios, por decirlo así, un tercio para el deporte, un tercio para los sectores vinculados al teatro, a la danza, a la música, que ha sufrido mucho, al circo, al libro, y un tercio para el audiovisual español, para el jato español que queremos impulsar, donde, por supuesto, además del cine y las series, pues está también el videojuego, somos una potencia creativa ahí, es decir, tenemos unas posibilidades, a pesar de las dificultades objetivas de la pandemia, de recuperar músculo en la cultura y de impulsarla. Por cierto, aquí estamos viendo unas imágenes maravillosas de nuestro teatro. El otro día le dimos en la última representación del espectáculo de Concha Velasco. En Madrid. En Madrid. En Madrid. Pues, ¿teatro seguro sí o no? Absolutamente, absolutamente. Siempre la vida tiene incertidumbre, siempre, y vivimos en un momento muy complicado en cuanto nos juntamos un grupo de personas. Pero los teatros y los cines han hecho un esfuerzo enorme. Sin duda. Nosotros hemos apoyado ahí para que la cultura sea segura. O sea, yo no he parado desde el mes, desde la desescalada, digamos, de asistir. Desde luego has estado en primera fila. En todos los eventos que se han celebrado, conciertos, etcétera, con restricciones de aforo, lógicamente, con las mascarillas, con distancia, pero la cultura es segura y la cultura es necesaria. Las dos cosas, ¿no? Bueno, y a propósito de cultura, una buena noticia de esta semana, que por fin sabemos que la colección Thyssen se queda en Madrid. A mí me gustaría que me revelara algún tipo de anécdota de la negociación con la baronesta Thyssen, que tiene que haber sido muy interesante. Bueno, ha sido muy interesante. Y dura. Bueno, no diría yo dura. Ha sido un trabajo discreto, ¿no? Y de día a día, y de ganar la confianza, ¿no? Y yo creo que ella tenía unas pretensiones legítimas, es su colección privada, y vinculada también a sus herederos y al futuro, ¿no? Pero ella ha entendido también que había que tomar una decisión de Estado, ¿no? La colección se tenía que quedar en España, se tenía que quedar en este maravilloso museo que es el Thyssen, tenía que volver Matamúa. Se produce, además, el reencuentro de las dos colecciones. Después de 20 años de provisionalidad, hemos conseguido que la colección de la baronesa y la colección del varón, justo en el año que es el centenario del varón, se reencuentren en el Thyssen. De esto se ha hablado muy poco, ¿es verdad? Se ha hablado muy poco. Es en 20 años que la colección es completa. Es completa y, sobre todo, que nos permite unos 15 años más de estabilidad y de tranquilidad para planificar bien no solo el plan museístico del Thyssen, sino también la complementariedad de los tres museos grandes de Madrid, el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, que además es verdad que se complementan y que se puede uno visitarlos andando. Yo lo pensaba el otro día ahora con la incorporación de la colección de la baronesa. Vamos a tener, por supuesto, la mejor colección de expresionistas alemanes que han estado expuestos, pero, por ejemplo, mucha obra de pintores holandeses protestantes. El Prado tiene pintores holandeses católicos, ¿no? Y vamos a hacer también... ¡Qué maravilla! Es decir, tenemos tres grandes museos y ahora por fin cerramos un círculo que ha durado demasiados años. Y Madrid es también sus museos, sin ninguna duda. Sin duda. Y ahora vamos, vamos un poco a otro tema. Y yo le diría un poco conflictivo. 555 millones, más de 555 millones el contrato de Leo Messi durante cuatro años. Pues una pregunta directa. ¿Usted pondría o no un tope a los sueldos de los futbolistas y deportistas de élite? Tenemos un problema con lo que significa, pero no ahora. Ahora es más evidente, ¿no? Es más visible cuando se sufre una situación de crisis, ¿no? Y cuando la gente lo pasa mal, este tipo de... Sí, cuesta más entender determinados sueldos. Pero ha sido histórico, ha sido siempre así, ¿no? Yo creo que es verdad que eso nos define un poco como sociedad, ¿no? Hablo de España, hablo del mundo, ¿no? Tenemos que ver las cosas de otra forma. Yo creo que hay que pensar que quien debe estar bien pagado es la ciencia. Y el fútbol, pues también, porque... Las cosas desorbitadas, pues es verdad que chocan. ¿Pondría un tope? Bueno, no depende de mí, no lo puedo poner. Y además vivimos en una sociedad capitalista, abierta, de mercado, y eso funciona así. Pero me parece que, desde el punto de vista moral, nosotros hemos hecho alguna cosa que va en la dirección contraria, justo. Que es hacer un pacto, Liga, CSD, Consejo Superior de Deportes, y Federación Española de Fútbol, para que en este contexto de pandemia, los derechos de televisión, porque es verdad que la Liga se está celebrando sin público, pero se está realizando. Por supuesto. En otros países, pues en Francia... Y los derechos entran, el dinero entra. Claro. Mi colega francesa me decía, ministro, nosotros vamos a suspender la Liga. Y yo dije, nosotros no, vamos a seguir, con mucho cuidado y sin público. Y esos derechos de imagen, hemos conseguido que, a través de una fundación, puedan ser repartidos a otros deportes minoritarios, que están pasando lo que es mal, no olviden que pensemos... Bastante peor que el fútbol o... O el fútbol de segunda división y otros deportes federados que no pueden... Y, ministro, ¿tendremos o no en julio los Juegos Olímpicos de Tokio? Yo creo que sí, yo creo que sí, y la información que me llega del Comité Olímpico Internacional, del presidente del Comité Olímpico Español, de Alejandro Blanco, ha hecho declaraciones recientes en ese sentido, es que, y las autoridades japonesas también, es que se van a poder celebrar. Seguramente no serán los Juegos Olímpicos con estadios llenos, pero habrá que, seguramente, hacer controles y garantías, pero... Pero tendremos eso. Pero sí, yo creo que sí, y además será un buen momento también de la humanidad de reencuentro y de empezar con fuerza el horizonte siguiente, ¿no? ¿Y está a favor de apoyar el sector taurino con dinero público? Bueno, la tauromaquia está en el Ministerio de Cultura y Deporte desde el año 2010, y luego, en 2013, se aprobaron leyes que la reconocían como patrimonio histórico, cultural, inmaterial, etc. Yo tengo una relación, como no puede ser de otra forma, fluida con la Fundación Toro de Lidia. He dicho también que ir a los toros en una sociedad abierta es una cuestión libre, el que quiera que vaya y el que no quiera que no vaya, como debe ser, además. Y nosotros hacemos cosas desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, hemos comprado recientemente en la Biblioteca Nacional, que depende del Ministro de Cultura, unas revistas del siglo XIX que son interesantísimas porque también reflejan la sociedad de la época y que son revistas taurinas. Es decir, estamos haciendo colaboraciones de ese tipo. O hemos dado el premio tauromaquia a la maestranza, que representa también, hay un museo maravilloso allí. Es decir, ese es el tipo de colaboración que el Ministerio de Cultura debe tener. Perfecto. Ministro, para acabar, uno de los sitios que usted, además, tomando posesión de su ministerio, prometió como fundamental es el Estatuto del Artista. Me gustaría que me lo concretara en qué se va a quedar, qué va a ser, qué va a conllevar para los artistas. Yo digo siempre que la cultura es un derecho, es un derecho de los ciudadanos, por eso tenemos que trabajar en el acceso universal a la cultura y hemos hecho algunas cosas ya en esa materia. Por ejemplo, el convenio con Correos para facilitar que los libros lleguen a cualquier rincón de España, abaratando los precios en los envíos a los libreros. Nosotros hemos apoyado bibliotecas públicas nuevas, y es un derecho también, la cultura, un derecho de los creadores, de los artistas, de los escritores, de las escritoras. Y por tanto, tenemos que trabajar ahí tres cosas, los derechos de autor, protegerlos bien. Por cierto, hemos conseguido ya que se compatibilice la pensión de jubilación de un escritor con el derecho de autor, que era una demanda histórica, yo creo que de Forges era uno de los que esa bandera la levantó mucho tiempo, tanto en clases pasivas como en el régimen de seguridad social, y luego tenemos que apoyar a las entidades de gestión que los protegen, y en tercer lugar, el Estatuto del Artista. El Estatuto del Artista es la carta de derechos y deberes de los artistas, de los creadores, donde tenemos que hacer un trabajo interministerial. Por eso es complejo. Yo cuando me dicen, ¿cuándo va a estar? Y digo, bueno, va a estar en esta legislatura seguro, porque es un hito de legislatura, pero tenemos que hacer un trabajo muy difícil, desde el punto de vista de articular bien a distintos ministerios, Hacienda, Trabajo, Seguridad, porque hay... Pero lo vamos a tener. Lo vamos a tener, y va a ser una carta de derechos y deberes de los artistas, que les va a dar visibilidad, va a aflorar ahí un trabajo fundamental para nuestra economía también. También no olvidemos que hay 700.000 personas directamente vinculadas a la cultura y representan el 3,2% del PIB, incluidos los derechos de autor, y también les vamos a dar seguridad jurídica y reconocimiento. Es fundamental. Es fundamental. Ministro, no sé a usted cómo le agradezco esta palabra, porque además la cultura, desafortunadamente, a pesar que es uno de los sectores más importantes para un país, para su desarrollo, para su crecimiento, pues muchas veces está un poco olvidado. Por lo tanto, me alegra mucho que le dirí que el estatuto esté muy pronto. Pues, Ricardo, pues ya se nos ha acabado el tiempo. Yo, como siempre, me quedaría tomando 25 cafés. Yo también. Pero, bueno, no puede ser. Pues la semana que viene os espero con la ex ministra María Luisa Garcedo, con la que hablaremos mucho de eutanasia, de sanidad, y también de una cosa muy importante a la que está trabajando, que es la ley de protección al menor, que es una ley fundamental.